Bienvenidos nuevamente a todos. Soy Jamal Corner y facilitaré la sesión informativa de hoy. Si necesita traducciones al español durante esta sesión, por favor siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. También me gustaría recordarles a nuestros oradores que hablen lentamente ya que la sesión de hoy se está traduciendo simultáneamente. Hoy nos acompaña a nuestro superintendente, el Dr. Curio Crossweight, nuestro superintendente asociado de servicios educativos, Dr. Shona Dinkins, el director comercial Gregory Fromm y el superintendente asistente de recursos humanos, el Dr. Brian Lucas. En este momento quiero presentarles a nuestro superintendente, el Dr. Crossweight, quien brindará una descripción general de la sesión de hoy. Dr. Crossweight, gracias, señor Corner. Buenos días a todos y gracias por asistir a la sesión informativa del día de hoy. En primer lugar, quisiera decir que espero que usted y su familia y sus seres queridos estén bien. Sé que hay muchas preguntas y haremos todo lo posible para responder tantas como podamos el día de hoy, pero también tendremos múltiples oportunidades para que comparta sus inquietudes y nos dirija a sus preguntas. Hoy les brindaremos un resumen de los problemas que enfrentamos y nuestros planes de instrucción actuales para el próximo año. Y al final de la reunión tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Si bien sabemos que esta situación no es la ideal, estamos haciendo estos planes con la seguridad de los estudiantes como nuestro enfoque y planeamos hacer el cambio lo más fluido posible. Como distrito escolar no podemos comprometer la seguridad de los estudiantes. Ahora proporcionamos algunos antecedentes sobre el cronograma de los eventos que han llevado a estos planes de realineación. Los planes para los cambios de instrucción fueron provocados por el descubrimiento de problemas estructurales en Lingwood High School luego de la falla inesperada de los paneles exteriores para techos, también conocidos como SOFITS, en Lingwood High School. Lingwood Unified lanzó una revisión inmediata para determinar el alcance de los problemas en el campus y las reparaciones necesarias. Las familias de Lingwood Unified también recibieron información de alto nivel de que había habido un problema estructural que estábamos investigando. Nuestra junta escolar programó inmediatamente una reunión de emergencia de la junta para abordar esta situación en junio. Lingwood Unified lanzó rápidamente una revisión para determinar el alcance de los problemas en el campus y las reparaciones necesarias. Además, hemos trabajado en estrecha colaboración con la División de Arquitectos del Estado de California, también conocida como TSA, para abordar estas inquietudes. Una vez más, una vez que los SOFITS se identificaron como preocupantes, nuestra junta rápidamente actuó nuevamente para contratar a una empresa y en exceso de precaución para quitar los SOFITS del techo. Como puede ver en este cronograma, se llevaron a cabo numerosas reuniones y finalmente Lingwood Unified contrató a un ingeniero estructural independiente para que nos ayudara a evaluar la seguridad del edificio mientras investigamos la causa del colapso. El 23 de julio, la Junta de Educación llegó a un acuerdo con Petra Structural Engineers para evaluar la condición de los SOFITS en Lingwood High School y un acuerdo con Delterra para proporcionar supervisión del proyecto de emergencia de los SOFITS. El 10 de septiembre, la Junta aprobó una resolución de emergencia para eliminar todos los SOFITS en Lingwood High School. Y luego, el 8 de octubre, nuestra Junta aprobó acuerdos con contratistas para la remoción de emergencia de los SOFITS. El 8 de noviembre, nuestra Junta Escolar celebró otra reunión especial y sesión de estudio. Y después, el 12 de noviembre, nuestra Junta aprobó un acuerdo con la empresa de ingeniería para evaluar el estado de varios elementos aéreos en el campus de Lingwood High School. Para obtener más información de los antecedentes sobre la reunión de la Junta del 8 de octubre, la Junta de Educación celebró acuerdos de servicio con AP Construction y Fast Track Construction. El 12 de noviembre, el distrito celebró un acuerdo de servicio de ingeniería estructural con Petrol Structural Engineers para evaluar la condición de varios elementos aéreos en Lingwood High School. Y nuevamente, si hay alguna pregunta, por favor, incluíalos en el chat. Los pueden poner en inglés o en español y luego atenderemos estas preguntas al final de esta sesión. Y luego, el 10 de diciembre, celebramos un acuerdo con TYR Incorporated para brindar servicios de evaluación junto con el proyecto de remoción de SOFITS de emergencia en Lingwood High School. El domingo 24 de enero, nuestra Junta de Educación celebró otra reunión especial para revisar una actualización sobre las instalaciones de Lingwood High School y los cambios de instrucción propuestos para el año escolar 2021-2022. En esta reunión, nuestra Junta Escolar empatizó que el proceso debe ser muy público y muy transparente y todas las decisiones anteponiendo la seguridad de los estudiantes y del personal. Al día siguiente, el lunes 25 de enero, si alguien puede silenciar a Alicia, y luego al día siguiente, el lunes 25 de enero, el distrito informó a los directores de las escuelas de los cambios y se reunió y nos reunimos con el personal de Lingwood High School y Lingwood Middle School. El martes 26 de enero, notificamos a las familias que las preocupaciones estructurales eran serias y que se estaban elaborando planes para trasladar físicamente la instrucción fuera del campus de Lingwood High School mientras continúa la investigación y se realizan las reparaciones. Como distrito, estamos planeando trasladar toda la instrucción de los estudiantes de Lingwood High School a otro campus durante el año escolar 2021-2022, lo que afectará también a los estudiantes de escuela secundaria y primaria. Por favor, tenga en cuenta las siguientes fechas de las sesiones informativas que ya hemos tenido y sus respectivos temas. Cada sesión informativa ha sido grabada y está disponible en el sitio web del distrito en inglés y en español. A lo largo de esta transición, proporcionaremos actualizaciones periódicas a nuestra comunidad y compartiremos la información a medida que esté disponible a través de una variedad de plataformas que incluyen nuestro sitio web, nuestro phone blast, nuestras sesiones informativas como esta y así como en nuestras redes sociales. También les reuniremos información a través de una encuesta digital que se enviará a las familias de Lingwood próximamente. Como siempre, me gustaría agradecerles por su firme apoyo a Lingwood Unified mientras trabajamos juntos para crear los entornos de aprendizaje más sólidos y nos esforzamos por asegurar el éxito de todos nuestros estudiantes. Nuevamente, tenga en cuenta que al final de esta sesión responderemos a las preguntas que envíen en el chat. Entonces, por favor, ingresen sus preguntas a medida que ésta les llegue al chat y siga enviándolos durante toda la presentación. Muchas gracias. Gracias, doctor Crossway. Como algunas personas se han reunido desde que empezamos la sección informativa, entonces quiero regresarlos a nuestras instrucciones aquí. Por si requieren de traducción en español, pueden seguir las instrucciones que aparecen aquí en la pantalla. Ahora les daremos estas instrucciones en español. Un recordatorio que es... Un recordatorio que esta sesión se está transmitiendo en inglés y en español. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para ver y escuchar la presentación en español. Hacia arriba de su pantalla, haga clic en View Options para ver las opciones de idioma de la presentación. En el fondo de su pantalla, haga clic en Interpretación para ver las opciones de audio. Muchas gracias. En este momento, quiero presentarles a Greg Fromm, quien brindará más detalles sobre los problemas de construcción, señor Fromm. Gracias, Jamal. Ahora veremos... Echaremos un vistazo a los edificios afectados. El edificio G es la instalación central de varios pisos donde se encuentran las aulas... Varias aulas ha estado cerrado para su uso desde junio de 2020. Por precaución, el distrito hizo que la empresa de ingeniería evaluara todos los edificios del campus. En menor medida, existen preocupaciones estructurales en otros edificios de Laywood High School. Una vez que se complete la investigación y se identifiquen las reparaciones, se establecerá un cronograma y se compartirá con la comunidad. En este momento, creemos que las reparaciones... Que las reparaciones en las instalaciones menos afectadas podrían completarse antes de que comience el año escolar 2021-2022. En este momento, no tenemos información sobre el costo de las reparaciones o remedios para el campus de Laywood High School, pero el distrito compartirá esta información una vez que se conozca. El distrito buscará agresivamente la remuneración de cualquier persona que se considere responsable de las fallas en la construcción, así como fuentes de contrapartida de los dólares de las instalaciones estatales disponibles. Como saben, la comunidad de Laywood ha apoyado las medidas de bonos para mejoras de las instalaciones en los últimos años. En 2012, la comunidad apoyó la medida K, una medida de bonos de 93 millones de dólares que hasta ahora ha financiado 52.7 millones de dólares en proyectos de reparación y mejoras. La comunidad también apoyó la medida N de 65 millones de dólares en noviembre de 2016. Esta medida ha financiado más de 15.3 millones de dólares en proyectos hasta la fecha. En enero de 2020, el distrito emitió 25 millones de dólares en bonos para proyectos de reparación y actualización en toda la comunidad. Es importante señalar que la aprobación comunitaria de la medida K y la medida N incluyó lineamientos sobre cómo se utilizarían estos fondos de bonos con un enfoque en las instalaciones específicas y las reparaciones necesarias en todo el distrito. Los fondos de las medidas de bonos anteriores se han gastado o comprometido a proyectos en todo el distrito. Aquí tenemos una lista de proyectos completados y pendientes en sitios de todo el distrito. Ahora regreso a la palabra, Jamal. Gracias, señor Fromm. Me gustaría recordarles a todos nuestros oradores que continúen hablando lentamente para el beneficio de nuestra traducción simultánea. Y también quiero recordarle a nuestra audiencia que continúen enviando sus preguntas en el chat. Ya veo un par de preguntas aquí. Sigan enviándolos durante esta sesión y les responderemos al final de la sesión en la sesión de preguntas y respuestas. Ahora me gustaría presentarles a la doctora Shama Tinkins quien destacará los planes actuales del distrito para la realignación. Doctora Tinkins, buenos días. Gracias por acompañarnos hoy. Ahora que hemos proporcionado antecedentes sobre los problemas de construcción describiremos los cambios de instrucción para el próximo año. Los estudiantes de Newwood High School asistirán al campus de Newwood Middle School que anteriormente albergaba Newwood High School. Los estudiantes actuales de quinto grado permanecerán en sus escuelas primarias el próximo año para el sexto grado. Cesar Chávez y Hustler tendrán los grados 7 y 8 y la mayoría de los estudiantes de la escuela de Newwood Middle School asistirán a Hustler. Estos ajustes están planeados para el año escolar 2021-22 pero pueden ampliarse según sea necesario según el alcance de los problemas de construcción en Newwood High School. Aquí tenemos un mapa que describe los límites de la escuela en los cuales detallan donde los estudiantes de primaria serán promovidos para la escuela secundaria. Actualmente tenemos 10 escuelas primarias del distrito de Lingwood Unified que enseñan hasta el sexto grado. El próximo año, Lincoln y Marshall o los estudiantes de Lincoln y Marshall que ingresan al sexto grado también permanecerán en sus campos de la escuela primaria. Esto es el resultado de las limitaciones de espacio previstas en las escuelas secundarias que son causadas por la necesidad de trasladar a los estudiantes de Newwood High School de su campus al campus de Newwood Middle School. En 2021-2022, se aumentará el personal docente en Lincoln y Marshall para acomodar la incorporación de estudiantes de sexto grado. Además, el distrito está comprometido a brindarles a nuestros estudiantes de sexto grado en estos campos con un plan de estudios riguroso apropiado para su nivel de su grado. También creemos que este cambio puede beneficiar a los estudiantes porque puede brindar continuidad en la instrucción y apoyo adicional para los estudiantes jóvenes desplazados durante el último año por la pandemia de COVID-19. Se compartirán más detalles sobre este cambio y cómo se relaciona con nuestros estudiantes de primaria. Se compartirán a medida que estén disponibles. Ahora devolveré la palabra a Jamal. Gracias, doctora Dinkins. Gracias, doctora Dinkins. Y también quiero agradecer a nuestra audiencia por acompañarnos. Muchos de estos detalles están aún pendientes. Seguimos enfocados en nuestro objetivo que es hacer lo mejor para nuestros estudiantes. Continuaremos brindando actualizaciones periódicas y transparentes a nuestra comunidad a medida que haya nueva información disponible en el sitio web de nuestra escuela y distrito y a través de mensajes que enviamos por correo electrónico a nuestras familias. Y ahora pasaremos a las preguntas que nos enviaron por el chat y trataremos de responderlo lo mejor que podamos. Antes de que comencemos, quiero recordarles que si tiene alguna pregunta compleja o personal, puede enviarla a meetingquestions arroba mylusd.org y responderemos con una respuesta directa y privada. Y para aquellos que pudieran estar viendo esta sesión en una fecha posterior, también les recomendamos que envíen sus preguntas a la dirección de correo electrónico y la responderemos. Y si pasamos por alto su pregunta durante la sesión, envíanosla por correo electrónico para que podamos asegurarnos de que la respondamos. Ahora pasemos al chat aquí. Parece ser que nuestra primera pregunta es ¿habrá transporte para los estudiantes? Doctor Crossway, ¿quiere contestar esta pregunta de transporte? Muchas gracias. Gracias por hacer esta pregunta. Esta es una de las preguntas que más hemos tenido y por eso es importante para que nosotros sepamos que ustedes hagan sus comentarios. No puedo decirles que tengo una respuesta clara aún, pero sí estamos, sí tenemos esta opción abierta y estamos trabajando con la ciudad porque también sabemos que quizá tengamos que ajustar el transporte del trolley, pero la parte de transporte, necesitamos conocer sus comentarios y en esta encuesta que les enviamos, favor de llenarla y háganos saber si vemos que hay necesidad de transporte adicional. es algo que queremos poder apoyar, pero si hay varias preguntas a familias que nos están mandando preguntas sobre transporte, entonces, quiero estar seguro de que una vez que reciban esta encuesta, ustedes la llenen y la regresen y háganos saber a todos para que vamos a asegurar que incluyamos este punto de transporte y que les incluyamos esta respuesta de transporte también. Entonces, las primeras dos preguntas eran acerca de transporte, transporte, entonces, esperemos que próximamente, esperemos poder actualizarnos sobre esta respuesta. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál va a ser el número máximo de estudiantes en los salones en las escuelas primarias y secundarias? Doctora Jenkins, ¿quiere contestar esta pregunta? Buenos días, gracias por la pregunta. Entonces, en este momento, nosotros tenemos permiso para abrir como cohorte y esa capacidad es de hasta 14 estudiantes por salón. Sin embargo, con los nuevos reglamentos tenemos que trabajar con nuestras asociaciones en cuanto cómo se va a ver este modelo híbrido para la escuela secundaria y el high school, pero a nivel primaria va a ser de 12 a 14 estudiantes. Muchas gracias, doctora Tinkins. Entonces, la segunda parte de esta pregunta es, ¿cuántas clases se prevén estar en trailers o afuera de los edificios principales? Señor Fromm, ¿quiere contestar esta pregunta? Sí, gracias, Jamal. Entonces, con la transición de Linwood High School a Linwood Middle School, vamos a tener que agregar como 22 aulas adicionales portátiles y también estamos, vamos a agregar cuatro o cinco aulas portátiles a CCMS para los estudiantes que asistan a estos sitios. Muchas gracias, señor Fromm. Y ahora tenemos otra pregunta acerca de nuestro programa STEAM. Entonces, quisiera saber si el programa STEAM va a continuar y qué escuela lo va a tener porque es una nueva, muy buena clase para nuestros estudiantes. Entonces, hemos tenido preguntas sobre estos programas y se van a transferir a otras escuelas. Doctora Tinkins, ¿quiere contestar? Sí, muchas gracias. Nuestro programa de STEAM se va a transferir de LMS a Hustler y también vamos a ampliar estas opciones en CCMS y también tenemos nuestros maestros STEAM en los tres sitios, pero esto es una oportunidad para ampliar los programas de CCMS y el de LMS se va a transferir a Hustler. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta, me quisiera saber cómo los estudiantes de Marshall Elementary van a transferirse a van a cambiarse a sexto grado. Doctora Tinkins, ¿quiere contestar? Claro, ya me han preguntado esta pregunta antes. Entonces, como dije en la presentación, 10 de nuestros 10 a 12 van a ir a nuestras escuelas primarias. Nuestro plan es que el grado sexto se agreguen a Lincoln y Marshall y para que esos clases de sexto grado que sean similares a las clases de las demás escuelas del distrito. O sea, se van a quedar en su campus y van a quedarse aquí en Miami. Muchas gracias. Tenemos una pregunta acerca de la reapertura de las escuelas. También, que si se van a, que si se van a reabrir todas las escuelas para el año escolar 2021-2022. Doctor Crossfay, ¿quiere contestar? Sí, claro. Todas nuestras escuelas están abiertas, aunque estamos dando apoyo. Y, y, y si abrimos por unos servicios en personas en el otoño, pero fueron cerrados momentáneamente. Pero sigue pendiente. Ayer, la comunidad, el condado de salud de Los Ángeles dijo que, que por primera vez, la con el condado de Los Ángeles cumplió el umbral para poder, este, abrir nuevamente en persona. Estoy, quiero estar positivo y que, y pudiéramos seguir continuando darles el apoyo virtual, pero también los servicios en persona para nuestros estudiantes y familias. Sé que también hay preguntas acerca de familias que no pueden, quizá no estén listos para enviar a sus hijos a la escuela. Uno, queremos dejar esta opción disponible y dos, como dijo la doctora Tinkins antes, que el número de estudiantes en un, en un salón puede ser entre 12 y 14, pero hemos visto que otros distritos que ya han traído a sus estudiantes de regreso es de entre 9 y 12 porque algunas familias optarán por dejar a sus hijos en casa. Entonces, si, si quiere dejar a su hijo en casa, también tenemos nuestra academia virtual y esta academia virtual va a proporcionar otra opción para dejar que su hijo continúe escuchando desde casa si no están listos para regresar en persona. Entonces, este cambio, esto sigue cambiando constantemente, pero esperamos que para el año escolar 2021-22 o inclusive antes en el verano o en los próximos meses que podamos continuar proporcionando servicios de apoyo en persona para nuestros estudiantes y para ser claros, tenemos el que vayamos adelante del condado para permitir que los atletas regresen para su acondicionamiento en persona y algunos de estudiantes ya regresaron al campus para esto. Y como distrito, requerimos que se sigan todos los protocolos de seguridad y salud y que incluyen usar cubrebocas, el distanciamiento social y eso no ha cambiado. Entonces, esperemos que esto ayuda a contestar esta pregunta. Muchas gracias, doctor Crossway. Nuestra siguiente pregunta es, ¿habrá programas híbridos para ayudar con el volumen de los estudiantes en un campus? Doctora Dinkins quiere contestar la pregunta. Sí, claro. Entonces, en un modelo híbrido que es lo más seguro que vamos a tener en todos los niveles. No todos los estudiantes están en el campus al mismo tiempo. Entonces, estamos colaborando con nuestras asociaciones para poner esto, para implementar esto. En una escuela de 700 a 800 estudiantes, actualmente, los datos son que no podemos tener a todos al mismo tiempo. Entonces, esta información la tendremos a medida que sigamos trabajando con nuestras asociaciones. Gracias. Este es para los estudiantes de necesidades especiales. ¿Van a proporcionar estos servicios relacionados y también cómo van a ver de tener todo esto de la inclusión total? Me refiero a la capacidad total en cuanto a la escuela. Doctora Dinkins, sí, muchas gracias. Mucho como la pregunta anterior, en el modelo híbrido, todos los estudiantes no están al mismo tiempo. Pero si nos dejan reabrir, nuestros estudiantes de necesidades especiales y nuestros servicios de terapia están trabajando para proporcionar estos servicios en personas. Y tenemos algunas cosas que tenemos que hacer, pero todos los servicios de los estudiantes de necesidades especiales se van a implementar, van a estar disponibles para esos estudiantes. El espacio no va a ser un problema. Señor Conner, está en silencio. Ah, gracias. Mi, la escuela es un residente de Washington, pero atiende, asiste a Lugo porque tiene, está en clases de educación especial. ¿A qué escuela va a asistir y tengo que solicitar permiso? Entonces, la siguiente escuela, cuando, cuando nos vamos con este patrón, este, si están actualmente en Washington, la siguiente escuela sería CCMS. Si, si desea ir a Hustler, puede solicitar una transferencia a nuestros servicios de transferencia. Está nuestro sitio web en donde podrá hacer esto. Ok, gracias por eso. La siguiente pregunta. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta, o sea, en cuanto a las sesiones en todo el año. Sí, doctor Crossway, podemos decir que sí. Saben, aparte de los cambios, de cambiar físicamente a los estudios de un lado a otro, yo creo firmemente que nuestros jóvenes deben de tener actividades estructurales que sean positivas y que les permita estar con adultos, en un ambiente de adultos, niños, entonces me encantaría que sus hijos estén en, o sea, o sea, en lunes, en todos los días de la semana. Entonces, con esto, sabemos que juntarnos durante este ambiente virtual no es lo mismo, no es lo mismo que estar en un salón con un maestro, con nuestro personal y con sus compañeros. Entonces, con esto, estamos planeando ver las opciones que tenemos disponibles para las familias y estudiantes para apoyo después de la escuela, para los fines de semana y también en verano. También queremos animar a las familias que aprovechen los programas que les ofreceremos durante el verano, durante la primavera y quizás no todos sean en persona, pero sí creemos que esto va a ayudar a los estudiantes que necesitan salir de su casa. Tienen que estar al aire libre para su bienestar emocional y social. Para aquellos que están teniendo un mal tiempo, o sea, que están pasando un mal rato, quizás no pueden expresar la frustración de lo que sienten. Entonces, como distrito, estamos planeando a resumir esto y que quizás no va a ser siete días, pero queremos estar seguros que haya más opciones para los estudiantes y las familias, ya sea programas de enriquecimiento, que pueda ser deportes, música u otros programas académicos para que puedan aprovechar estos recursos en los fines de semana, en la primavera, en el verano. Muchas gracias. Entonces, vamos a la pregunta de transporte. ¿Cómo puede ayudar a la comunidad con apoyar o influir en la ciudad para que proveer este transporte como los trolleys para los estudiantes? Es un problema de equidad el no proveer este transporte para los estudiantes. ¿Doctor Crossway? Sí, rápidamente, yo escuché acerca del trolley en Leewood. ¿Cuál es el costo? Y yo estaría más que contento que contestar esto y hablar esto con el gerente de la ciudad. Ella ha colaborado mucho con el distrito escolar y ha apoyado mucho. Entonces, si esto es una necesidad y podemos ayudar con esto, estaríamos más que contento de hacer esto. O sea, si me puede decir cuál es este, yo puedo darle seguimiento con la ciudad. Y muchas gracias por esta pregunta. ¿Habrá un calendario bloqueado, doctora Tinkins? Entonces, actualmente tenemos nuestro mandato del Estado y nuestro calendario bloqueado. O sea, tendremos a nuestros estudiantes seis horas al día. Tenemos que colaborar con nuestras asociaciones para ver cómo se verá esto para el año escolar 2021-22. Entonces, aún estamos en las etapas de planeación, pero en cuanto terminemos con estas colaboraciones, actualizaremos a la comunidad en cuanto tengamos esta información. Muchas gracias. Si los niños están batallando, ellos van a ser la primera prioridad para regresar a la escuela. Yo iba a pasarle esta pregunta al doctor Crossway, pero quizá el doctor Lucas podría contestar en cuanto a nuestros programas de apoyo socioemocional. entonces, sí, yo quiero decirles que todos estamos batallando, los adultos, los niños, y sé que algunos estudiantes pueden estar mejor académicamente en un ambiente virtual, pero esto ha sido muy difícil para todos, para las familias saber que están preocupados por su trabajo, por su salud. y nuevamente quizá esto no nos está o se esté reflejando en su motivación, pero ya llevamos casi un año de esto y es el final de febrero y esto empezó el 13 de marzo. entonces, ha sido muy duro. Entonces, para nosotros, yo sé que la doctora Tinkins va a estar enviando otra encuesta y queremos saber si usted está listo para enviar a su hijo de negros y cuáles son algunas de esas necesidades para que podamos atender esto. Pero sabemos que tienen cuestión de cuidado infantil, hay estudiantes que no están haciendo bien en este ambiente virtual. Entonces, para nosotros, nuevamente, una vez que tengamos que podamos regresar a los niños de manera segura a las escuelas, vamos a hacer esto. Entonces, queremos continuar trabajando con nuestros maestros para asegurar que ellos también se sienten cómodos y que también estén seguros para que podamos traer a los niños de regreso a la escuela porque esto es un asunto de equidad. Si es un padre de una familia de un hijo y tiene un hijo de siete años en casa, ¿qué va a hacer? Entonces, como distrito escolar queremos ofrecerle este apoyo y queremos estar seguros que tenemos todas nuestras medidas de seguridad implementadas y que estamos apoyando a nuestros estudiantes y familias así como a nuestro personal. Entonces, hay muchas cosas que ya hemos hecho. Entonces, ya hemos, por ejemplo, cambiar estos, los filtros de aire que también también aguas de fuentes de agua que no tiene que tocar. También tenemos el equipo de protección personal y hemos tenido. También tenemos a sanitizantes de manos para los niños. También tenemos el distanciamiento social en los marcadores y tenemos todo esto. Entonces, estamos viendo que la probabilidad de que los, de que los niños transmitan el virus no es casi, casi no existe, pero al mismo tiempo tenemos que contar con más cosas. Entonces, probar las pruebas es muy importante y la ciudad está trabajando mucho para realizar estas pruebas y entonces ahora tenemos pruebas. Entonces, tenemos que estar seguros de que la gente esté segura de que ya cuentan con estas pruebas y el jueves pasado nuestra junta escolar ha estado pidiendo que hagamos más para implementar más medios aquí en Linwood. Entonces, el jueves pasado la junta escolar adoptó o aprobó un acuerdo con St. John's y ellos usarán una de nuestras instalaciones para ayudar a distribuir la vacuna aquí en el distrito de Linwood. y esto será para todos los que entran en este grupo de 66 años o más al personal docente cuando esté disponible, o sea, a nuestros maestros a personal. Entonces, lo dejo aquí. Yo sé que el doctor Lóquez quizá pueda agregar más a esto. Muchas gracias. Desde la perspectiva de recursos humanos, yo creo que el doctor Crossway que estamos trabajando con nuestras asociaciones de escuela, con nuestras asociaciones del personal, de que se sientan seguros para que se puedan regresar a la escuela. Y como dijo el doctor Crossway, y que traten de encontrar diferentes vías para las vacunas. La doctora Dinkins, yo no sé si quiere hablar de los apoyos socioemocional de los estudiantes. Sí, muchas gracias. Hemos adoptado apoyo socioemocional y aún tenemos y aún tenemos nuestro hotline, nuestros trabajadores sociales y en colaboración con nuestro sindicato para trabajar con esta parte de socioemocional. pero aún se encuentran en las etapas de planeación con esta colaboración. Muchas gracias. Y veo que tenemos algunas respuestas con respecto a la información del trolley. En el chat dice que cuesta 25 centavos y entonces muchas gracias por esta información. Nuestra siguiente pregunta es, ¿la vacuna va a ser obligatoria en el caso de los niños cuando regresen a la escuela? Doctor Crossway, ¿quiere contestar esta pregunta? Claro. Entonces, en este momento la vacuna solo está disponible para personas que tienen 16 años o más. Entonces, yo sé que el año, la semana pasada se anunció que si tienen ciertas situaciones, condiciones médicas, habrá, en marzo habrá disponible para estas personas. Pero en este momento esta es la información que tenemos. Entonces, actualmente no hay vacuna para cualquier persona menor de 16 años y sé que está en desarrollo y que el doctor Fauci anunció que quizá esté disponible para el otoño, pero nuevamente la vacuna podrá ser aprobada en el otoño, pero la distribución puede tardar más. Entonces, en este momento no hay ninguna vacuna requerida o obligatoria para los estudiantes o las personas menores o jóvenes. Muchas gracias. ¿Puede abordar la manera en que se realizará esta seguridad alrededor de la escuela? Sí, entonces, gracias por preguntar esto. Recibimos una pregunta similar respecto a la seguridad por Rosa Parks y Linwood en estas escuelas que ahora van a tener a Linwood, los estudiantes de la preparatoria. Entonces, junto con las asociaciones, es que nos estamos reduciendo de nuestra persona y eso significa que vamos a tener más personal que va a poder apoyar a los estudiantes de la escuela secundaria y también Rosa Parks y Linwood Middle School. Ustedes saben que nuestro personal de seguridad no solo estaban en los campos. Antes de la pandemia, nuestro personal de seguridad estaba en Imperial Boulevard, en Bullis, estaban, tengo, estaban en el Taco Bell, en Atlantic y en Imperial y en donde están los donuts ahí y es porque queremos estar seguros que nuestros hijos están seguros cuando van a la escuela o cuando regresan a casa y estamos haciendo todo para apoyarlo a estos esfuerzos. Nosotros haremos eso y con esto queremos decir que sí tendremos más personal ahora que podrán, vamos a poder distribuir en las otras escuelas y esto en el invierno también nos enviaron más preocupaciones de la comunidad de que tengamos personal para apoyar esto también. Muchas gracias. También quiero recordarles que si tiene alguna pregunta compleja o se le ocurre alguna pregunta después de esta sesión, por favor, envíenlo a meetingquestions arroba mylusd.org Estamos usando este correo electrónico para abordar preguntas durante todo este tiempo. Entonces, el momento que tenga alguna pregunta, siéntase con la libertad de enviarla. Si puedo interrumpir, quiero decir algo en español que está en la parte de inglés y están teniendo dificultades, quizá quizá podamos cambiarla aquí al inglés si lo son los están siguiendo si hay personas que están siguiendo esta presentación. Recuerden que tenemos la opción en la pantalla hacia arriba oprima view options y luego sigue la información que está ahí en la pantalla en la opción de view options puede ir ahí y la va a estar visible la presentación en español y la va a poder escuchar también en español. Entonces, voy a dejar que la intérprete lo haga y quizá haga un mejor trabajo. Did we have Claudia available to provide our instructions for hearing this in Spanish? Yes, of course. Sí, por favor, que Valentina nos dé esas instrucciones. Como dijo el doctor C, en la parte de arriba de su pantalla haga click en view options para ver las opciones de idioma de la presentación y en el fondo de su pantalla hace click en interpretación para ver las opciones de audio. La presentación se está transmitiendo en inglés y en español. Muchas gracias. También quiero recordarles que todas estas reuniones se están grabando y se van a publicar en nuestro sitio web y estos también van a estar disponibles en inglés y en español. Nuestra siguiente pregunta ¿va a ser obligatorio regresar a la escuela o pueden quedarse algunos estudiantes en casa en el ambiente virtual? Doctora Tinkins, los padres tendrán la opción de asistir a la escuela, de asistir virtualmente. Tenemos esta academia virtual y si en el otoño para el año escolar 2021-2022, esto también va a ser una posibilidad. Muchas gracias. No veo ninguna pregunta nueva y quiero recordarles que sí tenemos nuestro correo electrónico meetingquestions arroba mylusd.org para cualquier pregunta o alguna preocupación futura que llegara a tener. Hemos tenido muchas buenas preguntas hoy, inclusive preguntas nuevas el día de hoy. También tenemos información acerca de nuestra chat, de nuestra academia virtual, que si necesitan información acerca de esto, opciones aparte de aquellas en persona, puede llamar al teléfono y hablarlo con alguna persona dentro de nuestro staff, de nuestro personal. Entonces, no tenemos preguntas, más preguntas. Quiero agradecerles nuevamente de regresarle la palabra al doctor Crossway que cerrará la reunión. Doctor Crossway, gracias, señor Corner. Entonces, nuevamente, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que hay muchas preguntas y quiero recordarles nuevamente que si tiene más preguntas, lo más seguro tendrá ella, las tendrá, es que anoten esta información. MeetingQuestions arroba mylusd.org envíenos sus preguntas. Seguramente van a tener más preguntas. Visiten nuestro sitio web. síganos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Creo que no tenemos TikTok todavía, ¿verdad, señor Corner? En esas estamos. Quizás sea bueno que no tengamos TikTok, pero es muy importante que ustedes tengan la información adecuada porque hay mucha información incorrecta y como distrito escolar estamos comprometidos de darles actualizaciones a medida que la tengamos y que nosotros estamos hablando de un cambio físico de ubicación para los estudiantes de un lugar a otro, pero seguimos estando aquí, seguimos siendo los mismos. No nos están cambiando a nosotros. Sus maestros nos están cambiando, sus directores nos están cambiando y ellos están trabajando y haciendo cosas increíbles para apoyar a los estudiantes y estoy muy orgulloso del trabajo que están haciendo y estamos comprometidos también. Entonces, quiero estar seguro que ustedes sepan esto y que si tienen alguna pregunta le pediría a nuestra, llamen a la secretaria de la escuela, al director, contáctenos, todos estamos aquí para darles este apoyo y la otra cosa que quisiera compartirles es que aún va a haber muchas preguntas. Vamos a tener más sesiones informativas con ustedes y si alguien no vio esta, dígales que vayan a nuestro sitio web en las hemos grabado todas y están disponibles en nuestro sitio web en inglés y en español. Y con esto quiero agradecer a todos, quiero a nuestros directores que están en esta junta, a nuestro personal, a nuestra junta de educación y quiero agradecer claro a nuestra intérprete intérprete Elizabeth Orozco y a todos todos los miembros del equipo que ha permitido organizar estos eventos. Sigan cuidándose, mantengan su distancia y sigan usando sus cubrebocas y si son elegibles les recomendamos de que vayan y que le pongan la vacuna. Entonces, muchas gracias por su tiempo y disfruten su día. Esto concluye nuestra sesión. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias.